Yo, sigo en lo mío, sigo en lo mismo, ey, de mí para ti, baby better skin Yo sé que te gusto, aunque para ti yo no les gusto Gustas juntos a gusto, yo de solo verte estar contigo disfruto De solo pensar en ti y watch a mi letras, como me discuto Yo te pienso al mismo tiempo, que no sueño junto, sigo siendo el fruto de amor oculto Mi corazón está de luto, quieren vernos juntos, démosle el gusto Si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo, baby yo no me hundo, como yo ninguno Te seré claro, quiero amanecer al lado tuyo, y por qué no, en la cama ser uno solo Solo tú y yo, dame ese gusto, solo los dos, a los Romeo y Julieta, una Barbie con un loco de get out Yo sé que a mí me gusta, yo sé que a ti te gusto, y lo que más me gusta es que no te asusto Muñeca, nada, busco, lo que tú quieres, también yo lo quiero Aquí me tienes, sí que es mejor que hoy, aquí me tienes, aprovechemos hoy Que nadie se entere que quede entre nos Quede entre los dos Yo sé que a ti, para ti, para qué, eh, baby 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 Yo no paro, yo no paro, yo no callo Baby tu eres, sé quién es cool